Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, preocupados. Parece que nos enfrentamos a una inminente subida de impuestos generalizada. Absolutamente. Volvemos a lo de siempre. El gobierno, utilizando el subterfugio de que va a subir el impuesto de los ricos, lo que está haciendo es, como siempre, subir los impuestos a todos. Era ya evidente que, ante un enorme aumento del déficit, no solamente del año 2020, que superará los 120.000 millones, sino también en el año 2021, en el que estimamos que el déficit será como mínimo de otros 65.000 millones, el gobierno lo que va a hacer va a ser subir los impuestos, como siempre hace, a la clase media. Lo que estábamos comentando hace unos segundos es una subida a lo que llaman impuestos especiales, es decir, los que pagamos todos. Impuestos verdes que ya existen. Muy importante recordarle a la gente. España ya recauda más de 20.000 millones al año en impuestos verdes, que se van a aumentar. Los impuestos verdes a la gasolina, al diésel, a las emisiones, etcétera, etcétera. Los pagamos todos, por supuesto. Impuestos al ahorro, impuestos a los depósitos bancarios, que se está diciendo para los depósitos de cualquiera de los ciudadanos, subida del IRPF en todos los tramos, subida probablemente del IVA, y todo ello, si hacemos un cálculo, el 95% de esa subida de impuestos recae sobre la clase media. Y con esto el gobierno pretende aumentar la recaudación en unos 80.000 millones al año. ¿Lo va a conseguir? Pues claramente no. Si nosotros analizamos la recaudación por impuestos en el pico máximo, pues el gobierno, el Estado recauda aproximadamente unos 214.000 millones de euros. Pensar que se van a recaudar 80.000 millones adicionales. Y esto estábamos hablando de, además, en un momento en el que la economía está en crisis, en el que los beneficios empresariales están a niveles absolutamente destrozados. Las empresas en pérdidas, la recaudación por impuestos de sociedades, está a niveles de 1996. Lo único que hace es hacer mucho más difícil nuestra salida de la crisis. En Alemania, en Francia, en todos los países de la eurozona, han advertido que no podemos salir de la crisis vía subidas de impuestos, porque se hace mucho más difícil la recuperación, la atracción de capital, la atracción de inversión productiva y la creación de empleo. Con el agujero que ha anunciado el gobierno, que va a ser muy superior. No sé en qué clase de estimación pueden llegar a esos 80.000 millones de euros, pero ya estamos acostumbrados a que hagan estimaciones completamente ficticias. El gobierno ya fue advertido por hacer estimaciones en las que en sus propias previsiones de nuevas figuras impositivas no llegaban ni siquiera a 5.000 millones y también en esas iban fundamentalmente a la clase media. También sabemos que lo que ha dicho Podemos, que va a introducir del impuesto, entre comillas, a los ricos y grandes patrimonios, no es a los ricos y grandes patrimonios, sino que además le va a afectar a la inmensa mayoría de las familias que tengan alguna propiedad, alguna propiedad adicional a lo que es una vivienda habitual. Pero lo que sabemos también es que sus estimaciones eran completamente imposibles. En el pico del máximo de recaudación de ese impuesto, en España no se llegó a recaudar más de 2.700 millones y se creen que en la Comisión Europea se van a creer que van a recaudar más de 11.000. Don Daniel, ¿y existe alguna alternativa a esta subida de impuestos o es realmente inevitable? Claro que existe una alternativa. Existe una alternativa, como no puede ser otra, que es la de reducir la enorme industria de duplicidades administrativas y de exceso de gasto que tiene la administración. Este es el gobierno más caro de nuestra historia. Tenemos un gobierno que tiene más ministerios y además más número de altos cargos y de altos cargos nombrados a Edo. Pero no solamente es una cuestión del gobierno central, es que se trata de gestionar y de ser y de administrar. Y lo que el gobierno tendría que estar haciendo ahora mismo es poner medidas para que se pusieran a reducir las duplicidades que la propia AIREF, la autoridad independiente de revisión fiscal, lo que hace la AIREF es mostrar que tenemos uno de los menores niveles de eficiencia en el gasto público y que hay hasta 10.000 millones anuales que ni siquiera se sabe a dónde van y que se podrían reducir al menos 30.000 millones en duplicidades, gastos innecesarios, subvenciones que en este momento claramente no tienen por qué llevarse a cabo, etc.